CNN Radio, en Rosario 89.5 Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Yo les contaba hace unos días atrás, el 15, si no recuerdo mal, que se cumplía, no sé si fue el 15, creo que fue el lunes, ahora lo vamos a chequear mejor. Se cumplieron 15 años de aquella pedrada, ¿se acuerdan? Impresionante, que vivió Rosario un día rarísimo. Cómo no acordarse, ¿no? Pero que ese mismo día un grupo de empresarios lo tenía decidido y siguió adelante y avanzó, se juntó para crear el Grupo Norte. Ese grupo de empresarios con sede allá en Alberdi, que desde ese momento no han parado de trabajar para tratar de mejorar su región, su zona, su lugar. El presidente hoy es un incansable, un amigo aparte, ¿no? Un incansable. Es Miguel Ángel Milano, nosotros lo vamos a felicitar por los 15 años y le vamos a preguntar en qué andan y cómo está viendo todo. Hola Miguel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Hola Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto, te agradezco. En estos 15 años nos has acompañado muy cerca, así que más o menos conoces todo lo que hemos hecho. Sí señor, es muy bueno, es muy bueno lo que hacen siempre con garra, siempre atentos a las cosas que son necesarias y prácticas y concretas, ¿no? Algunas de más corto plazo, otras de más largo plazo. ¿En qué andan ahora? Es un poco difícil, ¿no? Bueno, el tema de la pandemia, digo, fíjate vos que soy uno de los fundadores, o sea, junto con Roberto Lázaro y Carlos Pestitino fuimos los ideólogos de esto y junto a otros 10 empresarios, ese día el de la pedrada dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos reunimos igual? Y sí, nos reunimos porque veíamos que necesitábamos salir adelante con los temas que tenía el barrio, ¿no? Así como en su momento hicimos con Trascender en el 2002, hicimos esto el día que justo fue la pedrada. Y bueno, como decís vos, hicimos muchas cosas, tal vez, no sé si importante o no importante, pero también significativas. Por ejemplo, ante todo, primero, el muy buen acercamiento con las instituciones, ¿no? O sea, para poder intercambiar ideas. A veces los políticos escuchan a estos grupos cuando vienen a solas a cenar, cuentan cosas que nosotros no sabemos, no pueden contarle a la gente, de problemas que tienen para no asustarlos, y uno va intercambiando ideas, y va tratando de mejorar el lugar donde uno vive. Entonces nos dedicamos a los temas como la seguridad, a temas culturales. Se nos ocurrió un día imitar a San Luis, porque San Luis tenía los puentes pintados y nosotros no podíamos pintar los puentes. Bueno, los puentes que vemos ahora en el Parque Alem, tan lindo, y fue un trabajo que hicimos conjunto con el municipio, con la universidad, con empresas, que ahora se nos ocurrió, junto con otra institución, con el Rotary Club, crear y homenajear a un grande, como fue Cristiano Hernández Larguía, y creamos la Plaza de los Coros, que va a estar debajo del puente Rosario Victoria. Hicimos la Maratón a Limpiar Rosario, donde enseñamos a la gente un proyecto australiano, que es abarrar hacia adentro y no hacia afuera. Todo el mundo tiró la basura hacia la calle, y ellos nos enseñaban a limpiar hacia adentro, no tirar las cosas. Bueno, lo que hoy ya estamos acostumbrados, después de tantos años, era Intendente Miguel Lifchie, así que imagínate que ya aprendimos un poquito a mejorar el tema de los residuos, hicimos hasta una maratón donde el que corría no podía tirar la botellita plástica en el suelo, sino que era descalificado. Así que, bueno, y después hablamos sobre la historia del barrio, que también es muy lindo, ¿no es cierto?, charlar un poco de lo que hizo Puyo, que fue un empresario, que se apostó a crear un pueblito, y bueno, ese pueblo, junto con otros dos pueblos más, como La Florida y como Sarmiento, se convirtieron en la ciudad, ¿no? Miguel, ¿y cómo está viendo hoy la ciudad, ya que estamos hablando de la ciudad? ¿Cómo está viendo la ciudad y cómo está viendo el momento? A ver, según tenemos todo el programa, tal vez, para hablar, ¿no? Haceme un resumen. A nivel edificio está cambiando mucho Alberti, hay algunos, unos cuantos habitantes enojados, porque Alberti empezó a tener varios pequeños edificios de tres pisos cuando no lo tenía, o sea, dejó de ser la ciudad plana, a algunos no les gusta, y a otros lo ven como el modernismo y como algo que es natural, digo, en su momento toda ciudad balnearia por ahí era baja, y después en su momento fueron creciendo los edificios al lado del mar, y en este caso al lado del río nos está ocurriendo lo mismo. A nivel de la seguridad, nosotros tenemos serios inconvenientes en dos temas, en los arrebatos, por suerte nada más que en eso, en pequeños arrebatos, y el otro tema que tenemos de muchas quejas, el tema de las motos, a nivel nocturno, las corridas con las motos, eso se ve... Más picadas. Más dificultoso. Lo tercero es que, bueno, prácticamente quedan pocas de las empresas que había, o sea, ya se fueron trasladando, y hablamos, por ejemplo, bien queda todavía, por ejemplo, una fábrica electrodoméstico muy importante, que tenía su sede exclusiva en el barrio, era inmensa, bueno, ella ya se fue a Granero Baigorria, se va trasladando la gente, y el otro problema que sí estamos viendo es que la gente se ha asustado un poco, y hay muchas casas en venta, o sea, ha bajado el valor del metro cuadrado en Alberdi, donde hoy Echesorto es más caro que Alberdi, cuando nunca ocurrió de esa manera, y, bueno, por supuesto, mucha gente se ha trasladado a los cantes. Claro, sí. Es un fenómeno que pasa, que es parecido a lo que está pasando en Fisherton, donde también hay muchas propiedades en venta, y, bueno, también hay muchos condominios que se están haciendo, pero me parece que es inevitable eso, ¿no?, justamente por la transformación que está viviendo la ciudad. Sí, miremos lo lindo, ¿no? Tenemos un río que no tiene ningún barrio, porque nosotros disfrutamos del río como no disfruta nadie. Claro. Tenemos todos los... Lo primero que decimos somos... Si miramos el barrio como tal, tenemos dos Rafaela, lo cual no es fácil. Dos Rafaela, los 150.000 habitantes en la zona norte. La zona norte se toma aproximadamente, más o menos, desde el barquito de papel. Sí. Allí toma todo lo que es el distrito de Yortenzo, donde tenemos muy buena relación con su mayor, como le decimos nosotros, y, bueno, con quien trabajamos también muy cercano, buscando los temas, por ejemplo, también iluminación, camón, etcétera, pero también, digo, quiero verlo lindo, digo, viene todo el mundo a disfrutar. O sea, se hacen colas de auto los sábados y domingos, de la cantidad de gente que viene a disfrutar. ¿Y qué le está faltando, Miguel, a la zona de Alberti, de la Florida? ¿Qué le está faltando para recibir de infraestructura? Me refiero como para recibir a toda la gente que se vuelca en el verano para esa zona. Mirá, hoy por hoy está bastante bien manejable hasta ahora. La cuestión es que hoy se ha agregado algo insólito, que es este nuevo tema de las bicicletas. O sea, hoy vos tenés bicicleta tras bicicleta, digo, parece Holanda, esta zona de ver la gente que pasea. O sea, han hecho muy bien estos lugares para ciclistas, pero bueno, se trae chicando el lugar para los autos y se hace un poco difícil a veces el estacionamiento o el trasladarte. Pero, a favor de ser sincero, el problema mayor que hacemos hincapié, el tema de la inseguridad, especialmente en la parte interna de Alberti, o sea, cuando ya subís esos 100 metros de la barranca, ahí es donde ocurren los problemas que estás un poco solo, porque de tener cientos o miles de personas en la playa misma, a 100 metros te encontrás a veces con una soledad total y, bueno, mucha gente. Es algo muy simpático que siempre cuento con mi esposa, es algo muy folclórico acá, como me acordaba cuando éramos estudiantes que veíamos a los chicos que venían de otras facultades, de otros pueblos, los viernes se iban con los bolsos y volvían los lunes. Aquí ves la gente que va con su silla de aluminio en todo el área urgente, como si fuesen las grandes ciudades internacionales y que ve la gente con las sillas trasladándose para ir a tomar sol. Es algo que me da mucha simpatía, algo raro en Rosario, debe ser único en este barrio. Bueno, Miguel, 15 años, felicitaciones, sigan así. La idea era llamarte para felicitarte y para que nos cuentes un poco en qué andaban. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Saludos al resto del grupo. Bueno, solamente nada más que quiero aprovechar para avisarte el 23, que vamos a tener, si Dios quiere, que nos acompañás. Hacemos el cambio de autoridades, duramos nada más que un año. Después de haber sido fundador, este fue mi primer año, lamentablemente, en pandemia, lo tomo del doctor Roberto Pérez Cacela, que también le tocó la pandemia y tuvimos que hacer las reuniones por Zoom, invitando a gente muy importante, muy conocida, desde el expresidente del Uruguay La Calle, a Bordón, a Julio Bárbaro, al exgobernador de Mendoza, Alfredo, no me sale el apellido. Cornejo. Cornejo. Bueno, y dejo ahora la presidencia a un joven, lo cual es muy bueno, se llama Federico Brusa, ingeniero. Así que nada, te esperamos y bueno, si Dios quiere, espero que haya otros grupos, hermanos, que tenemos, que puedan también continuar y puedan llegar a cumplir tantos años y a seguir trabajando por Rosario, como lo hacés vos, como empezaste vos con tu institución y te fuimos copiando también, porque fueron ustedes unos primeros en todo. Así que gracias, Marcio, un beso grande. Un beso a vos, Miguel, muchas gracias. Miguel Ángel Milano es presidente del Grupo Norte, un grupo empresario que trabaja sobre la zona de Alberdi y ha cumplido 15 años.